En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, en coordinación con el Instituto de la Mujer Moreliana, dio inicio al ciclo de actividades para la población penitencial femenil del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez. En el arranco oficial, que encabezó la directora del Instituto de la Mujer Moreliana, María del Rosario Jiménez Zavala, en compañía de la subdirectora del Cerezo del municipio de Charo, María del Rosario Olmos Chávez, se comprometió la ejecución de un programa que atienda las necesidades demandadas de las mujeres privadas de la libertad, haciéndolas partícipes en el mejor de los casos de servicios novedosos de calidad e integración social. En este tenor, como parte de las acciones complementadas, en coordinación con el Instituto, se dará apertura al taller de arte plumario, mediante las cuales las internas podrán ejecutar trabajos de calidad con miras a quienes a través de esa capacitación puedan generar un ingreso económico, misma que impartirá Leticia Muñoz Castro. En base a esto, la psicóloga Tania Bravo brindó a las internas una conferencia sobre tanatología, al tiempo que el jefe del Departamento Jurídico, Irma Villagómez Carvajal, dio a conocer el apoyo institucional que se otorga en base a la asesoría jurídica, a la par de estar trabajando con aquellos casos que pudiesen alcanzar algún tipo de beneficio por medio de pago de multas. Con ello, se cumple con la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos e integridad, mientras su situación jurídica se define. En base al artículo 18 de la Constitución que establece el sistema penitenciario, se organizará sobre la base de respeto de los derechos humanos, de trabajo y la capacitación para el mismo. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.